Vámonos, ahora sí, y en vivo y a todo color, que me encanta este muñeco precioso y hermoso. Pablo Baltazar en nuestra sección de belleza. ¿Qué nos vas a presentar, mi muñeco? Adelante. Hola, hola, Ceci. Buenos días a todos. Y el día de hoy vamos a ver lo que es maquillaje para esta nueva temporada navideña. Aquí tenemos a nuestra supermodelo, ella se llama Abril, y vamos a presentar un outfit completo. Nos vamos a ir primero a los maquillajes. Primero vamos a centrar algo. Los eventos más importantes que tenemos en diciembre son las posadas. Chicas, es un evento en el cual la mitad es ejecutivo y la mitad es un poquito de pachanga. Hay que cuidar mucho lo que son los maquillajes. Como tal, no es una fiesta, entonces nos vamos a ir con maquillajes tranquilos. Aquí les presento a Esther, este es Abril. Cierra tus ojitos, Abril. Estamos trabajando lo que es un maquillaje completamente en cafés y un delineado muy negro, muy marcadito. Su pestaña bien trabajada y bien marcada. Abre los ojos y vamos a finalizar. Vamos a trabajar un poquito de color. Vamos a tomar esta paleta y vamos a trabajar un café. Los cafés son fabulosos para esta temporada. Nos puede ayudar muchísimo a enfatizar los ojos y a no agregar demasiado color. Vamos a tomar un poquito de producto super tip. Hay que descargarlo. No tomen directamente de la paleta a la cara, sino se les va a manchar todo. Entonces descargamos arriba tus ojitos y comenzamos a aplicar en la parte inferior. Lo vamos a hacer en un pequeño zig zag para ir depositando el color. No lo aplique en directo porque si no el color se puede expandir y se puede manchar la base de maquillaje. Seguimos aplicando. Toda la parte inferior, debajo de las pestañas es donde aplicamos en forma de zig zag el color. Posteriormente les voy a mostrar con una brocha como esta. Es importante difuminar. Super tip. No debe de haber nada de color. Entonces observen, con una brocha sin color comenzamos a hacer la misma técnica y comenzamos a difuminar. En automático el color va a empezar a mezclarse en la piel. A lo que les sugiero es que tengan una buena gama de cafés, dado que los cafés a la hora de difuminarse se pierden. Solito se difuminar en la piel. A diferencia que si toman un azul, un verde va a ser demasiado complejo para ustedes difuminarlo. Ahora, algo que a mí me encanta en esta temporada navideña es aplicar el color blanco dentro del ojo. Observen, tomamos un lápiz blanco. Es importante descargar para quitar cualquier impureza que haya quedado dentro del lápiz. Arribita tus ojos y comenzamos a aplicar dentro del ojo. Esta técnica lo que va a hacer es que le va a dar muchísima luz al maquillaje. Se va a ver muy navideño. A mí me encanta esta parte. Lo aplicamos. Y listo. Quiero que observen el detalle del ojo. Se ve iluminado, se ve lindo y no se ve saturado de color. Algo en los labios, ahorita es su pretemporada, son los labios rojos. Hay que tener más cuidado con el protocolo de Navidad porque luego, recuerden que seguimos en pandemia, hay que utilizar cubrebocas. Entonces, los labios si son rojos los vamos a utilizar indelebles. Nada de utilizar un labio normal porque si aplicamos un cubrebocas se va a hacer completamente un desastre en el maquillaje. Quiero que observen las cejas, son completamente orgánicas. No necesitamos aplicar demasiado color. Únicamente las peinamos hacia la parte de arriba, agregamos un lápiz muy muy natural y el maquillaje queda perfecto. Ya lo que les voy a sugerir muchísimo, ahorita los maquillajes que son demasiado secos ya se están yendo. Se están aplicando maquillajes muy húmedos. Para lograr esa técnica húmedo vamos a utilizar lo que es un balanceador. Cuando hayamos finalizado el maquillaje, cierra tus ojos abril, vamos a agregar bastante balanceador. Esto nos va a provocar una piel húmeda, una piel transparente que no se vea saturada de polvo traslúcido. Y eso va a ver que se vea muchísimo más natural. Para los cabellos, chicas, les sugiero cosas muy simples. No lleguen con chongazos porque el recuerdo no es evento, no es un bautizo, no es una fiesta. Entonces, el cabello lacio, unas ondas suaves se van a ver súper, súper bonitas. Bueno, recuerden seguirnos en redes sociales. Estamos como Maquillaje Baltazar en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. ¿Cómo ves, Ceci? Sí. Excelente, gracias, gracias, Pablo. Pero, ¿a qué teléfono se comunican contigo? Trece sesenta y nueve noventa y un noventa y ocho. Pueden comunicarse con nosotros y mandarnos cualquier mensajito. Con gusto vamos a contestar todo. Gracias, Pablo. Bienvenido, mi muñeco. Tiene unas manos maravillosas este muñeco precioso y hermoso. Gracias, gracias. Qué barbaridad.